Bueno, ahí veíamos el informe, Diego. ¿Coincidís con Leonardo y Natalia? ¿Ciudades o territorios del futuro? Sí. Territorios, es bastante... Territorios también más complejos, ¿no? Está buena, me parece que está muy buena la precisión porque... Lo mismo, es casi impensable, hasta tomando el caso de Monterrey, casi Monterrey se explica también por una condición de... de gran infraestructura asociada a todo también... todo un territorio mucho más amplio, incluso que lo metropolitano. Y creo que se ha visto también porque muchos de los temas que han estado en la agenda pública, ejemplo tren central, ampliación del puerto, son temas que incluso no estuvieron en las charlas anteriores, pero que en realidad explican la dinámica de la ciudad. Digamos, si una ciudad tampoco tiene dinámica económica, se cae. Entonces, esos temas son sustantivos, podría ser un tercer componente de la... Había en sentido complejo que plantearon también Leonardo y Brenner, de esa forma parte de la dinámica. Y en ese contexto, claro, supera los territorios, los físicos y también los virtuales. Hoy también parte de la economía nacional. ¿Cómo está parada Montevideo desde ese lugar hoy, Diego? Desde una ciudad amigable, sustentable. En muchos temas está bien parada. A mi juicio está bien parada, digamos, fundamentalmente. La apuesta incluso a espacios públicos que se marcaba en la primera, en la parte de Natalia, fue bastante notorio. La apuesta... Nosotros hace 10 años decíamos, bueno, los espacios públicos eran un poco oscuros. Creo que hubo un cambio. En los 5, 7 años últimos, ha habido una generación de espacios públicos realmente muy bien proyectada, muy abierta a futuro. Además, estar los hechos que cuando se potencian esos lugares, la gente enseguida los toma propios. Claro. Pensemos, no sé, por ejemplo, el Parque de la Amistad en sus avances que hoy, todo el complejo que hoy... La Plaza Seregni. La Plaza Seregni, quizás como primer antecedente. Y después, bueno, el Parque de la Amistad, o incluso esta operación sui generis que fue el parque cubierto del exmercado modelo, que es bien interesante como operación y otras que han venido de otra escala. Pero en general esas operaciones lo que tienen es como una componente también, quizás el cambio respecto al pasado, que es la sostenibilidad del espacio, también está dado por una gestión muy fuerte del espacio. Ahora, ¿la gestión tiene que ser público-privado para poder lograr que estemos en vanguardia? ¿O solo con lo público debería ser? Y ahí hay distintas visiones. En lo personal creo que tiene que ser seguramente una conjunción de iniciativas y también pueden haber iniciativas de la sociedad civil. Me parece que no es condición necesaria, ni lo público asegura la sostenibilidad y la calidad de los espacios ni lo privado en sí. Diego, como docente y hablando también de las futuras generaciones, como decía referencia Natalia, si me enfoco en los arquitectos, ¿cómo vienen las nuevas generaciones de arquitectos? ¿Ya tienen en cuenta, ya van pensando en el futuro? Sí, me parece que lo que hay es un cambio, realmente las dos intervenciones reflejan también un cambio cultural que se ve en las enseñanzas de la arquitectura, es decir, los temas de la sostenibilidad, incluso de otros imaginarios. Uno podría decir, también hay otro componente de la ciudad del futuro que es pensar imaginarios o habilitar imaginarios que lo irán generando también los nuevos colectivos sociales y después los arquitectos o otros intérpretes también trabajando en eso, cómo soñar otras ciudades. Y ahí también hay un campo, incluso hay un campo que en Uruguay sí es más, está más tenue, pero que a nivel internacional se plantea lo que se llama como la ciudad especulativa, el urbanismo especulativo, que son imágenes mucho más fuertes de futuro. ¿Cómo es eso? Sí, la idea de imágenes incluso de transformación más fuertes, más radicales, con más energía sobre la ciudad y que muchas seguramente se van a concretar, ¿no? Y hay imágenes, por ejemplo, que la naturaleza efectivamente sea mucho más radical en cómo se introducen las ciudades o viceversa que las ciudades puedan dispersarse y tomar formas nuevas de habitar. Pensemos incluso en la pandemia mismo, genera un efecto que no ha sido estudiado todavía, por ejemplo, cómo se generó hasta una dispersión en ese momento fundada en razones de higiene que mucha gente dijo, bueno, me voy a un balneario, tomo ahí, me subo a la ciudadanía digital, a el nuevo contexto digital. Claro. Y eso es tipo, y teletrabajos alternativos y movilidades distintas, y ahí hay un cambio fuerte. Hablando de cambio, perdón, para no irme de ahí, ¿hay que respetar el cambio climático? ¿Juega a favor, juega en contra? ¿Hay que prestar atención? ¿Tuvimos unas inundaciones impresionantes? Como también hemos tenido sequía, las ciudades inteligentes. ¿Esto lo tienen que tener en cuenta? Sí, ciertamente, y creo que es uno de los temas más difíciles que hoy día tienen las ciudades, porque muchos de los territorios, en realidad tener eso en cuenta, se ha trabajado mucho, implica temas de conciencia, pero también implica temas seguramente de cambios, de relocalizaciones, de un manejo, en el caso seguramente de Uruguay, de dos temas fundamentales. Toda la costa, en el caso del Uruguay, en general tiene muchas zonas muy bajas y ha sido muy presionada por los humanos. Y el otro tema que se vio cuando la sequía que tú marcabas, y las ciudades tienen que empezar también, la sequía y la pandemia, a pensar en términos incluso como de backups. Es decir, bueno, la ciudad inteligente también, backups que en caso de que vos tengas contingencias, estés mejor preparado, ¿no? Y claro, eso implica discusiones en el campo de la política, de prioridades, y claro que está abierto. Está como otras ciudades, ¿no? Pero creo que sí, que ese es uno de los temas serios. ¿Cómo convive la modernidad, el avance de todo, ¿no? Para ir hacia esas ciudades del futuro, con la historia, con el patrimonio? A veces pasa, ¿no? Que se va a derrumbar o a intervenir un edificio, que bueno, para mucha gente es hermoso, que forma parte de nuestro patrimonio, y entra ahí esa discusión, esa polémica de qué hacer o cómo nos debemos parar. Claro. Bien. Ese es uno de los temas sensibles, siempre, me parece que es bastante compatible. Que convive. Incluso mismo pensando en Uruguay con las tasas que tiene de, digamos, de crecimiento muy, muy suave, en realidad son temas que parecen bastante abordables, ¿no? Después si hay un tema de debate cultural, si el modo de preservación, que ha ido cambiando también, no se piensa igual ahora el tema del patrimonio que hace tres décadas, ¿no? Pero, ¿está de acuerdo con derrumbar y construir de cero un edificio moderno diferente? Seguramente lo que hay que, por un lado, es ser más efectivo y a tiempo, que ahí sí creo que el Uruguay se ha demorado, y Montevideo mismo en algunos casos, que hayan muchos de los premases porque aparecen bienes que son reconocidos de interés cultural por las colectividades y de repente están desprotegidos, y ahí es donde se producen los conflictos. Diego, muchas veces cuando vienen extranjeros, todos tenemos amigos que viven en otro país, una de las cosas que valoran es lo que es la Rambla de Montevideo, y muchos dicen, ¿cómo no la aprovechamos más o cómo no se le da otro aprovechamiento a la Rambla en sí y a generar diferentes espacios, o gastronómicos, o lo que sea? Ahora, ¿desde qué punto lo ves? ¿Coincidís, no coincidís, estás de acuerdo? Sí, sí, me parece que está claro que la Rambla de Montevideo es uno de los elementos sustantivos. Es usted. Sí, es sustantivo. Fíjense dos cosas que me parece valer la pena, que estamos tan acostumbrados que no cedamos. La verdad es una Rambla curiosa porque es una Rambla con más de 10 arcos de playa, hoy de rocas, o sea que es la gran diferencia. Piensan después de aquí en más de Montevideo a Canelones, que solo tiene 6, 7 puntas hasta Chuy. Entonces en realidad es un momento como que se pliega y la geomorfología hace que genera una diversidad donde la Rambla cuando se hizo hace 100 años lo potenció. O sea, ahí hay una matriz muy buena. Después tiene, sí, cautelas patrimoniales nacionales, tiene una cantidad de cautelas, pero se podría, seguramente sería razonable también irlo aprovechando también más con el tiempo, pero igual creo que los montesinos lo aprovechan bastante. Sí, ahora, por ejemplo, arreglaron el paseo de los pescadores que está hermoso, no hay aprovechando todo eso. Lo que pasa es que después... Ahí atrás de las canteras decís. Sí, sí, sí. Han arreglado un montón. No sé en cuanto a restaurancitos que hay en la Rambla, que si en eso me parece que todavía hay un debe. No, no hay servicio. Hay algunos restaurantes en Pozitos, pero no son restaurantes, en realidad son construcciones que tienen... Y muchas restricciones. En el comercio también se plantean ciertas restricciones de tipo de bioclimáticas que la... Digamos, para sostenerlos... Todo el año, claro. Todo el año fin. Claro, la Rambla de Copacabana. Exactamente. Claro. Pero de cualquier manera la matriz es buenísima y seguramente sí podría ser objeto de una renovación en el tiempo. Está... Sí. Sí, algunos ciudadanos la veremos un poco envejecida, ciertamente. Sí. Ahora, el tema de Natalia también contaba de la accesibilidad imperceptible que se busca en las ciudades, por lo menos en las ciudades accesibles, ¿no? Acá eso es un debe que tenemos tremendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? De la accesibilidad, ¿no? Sí. Sí, sí. Está abierto. Ha ido... Han habido mejoras igual en los últimos 10, 15 años, pero... Pero sí, no es todavía. Inclusiva. Igual está el otro tema. Hay un tema B que quizás no surgió, me parece, en las dos entrevistas, que ojalá que surja en la campaña política electoral. El tema más difícil en realidad es que Montevideo, como otras ciudades de América Latina, se está generando áreas, o no ha logrado, digamos, áreas de la ciudad, que es lo que se escucha en los noticieros todos los días, que se están como que el Estado no parece estar suficientemente presente y que en realidad genera... Hay unos agujeros negros o zonas rojas de la ciudad. Ese tema es un tema que, en general, hace pinchar mucho los otros discursos. No hay sostenibilidad con grandes zonas. Tal cual. Zonas de violencia urbana. Sí, en 30 cuadras de diferencia. Si no estamos hablando de Europa, nosotros actualmente hemos polemizado muchas veces en el mundo académico sobre esos temas. Dicen, bueno, esos son los temas de la ciudad. Nos trascienden a los arquitectos, pero no a la sociedad. Y ahí seguramente han habido muchos esfuerzos, pero ese es un tema, me parece, muy duro. Y ahí se caen. Se caen y lo interesante es que trasciende Montevideo. Si está pasando en otra ciudad de América Latina, podría pasar también en Maldonado. En fin, habría que ver, hacer estudios más detenidos. Pero ese me parece que es el gran desafío. Seguramente sí han habido algunas operaciones, digamos, de mayor presencia pública. Algunas tomando el modelo de Medellín sobre esas áreas. Pero esas son, me parece, esas son las agendas del futuro fundamentales para que Montevideo efectivamente pueda ser inclusivo. Que trasciende un campo de política pública. Diego, y aquellos que nos están viendo y que de repente dicen, nos gustaría tener algo como referencia. Muchas veces se buscan referentes para decir, esto allá funciona y después lo probás. Y capaz que acá Montevideo, el Uruguay, no está preparado para. Pero siempre como que mirás, a veces, ¿no? Otras opciones. ¿Qué tendría que ver el ciudadano que nos está viendo ahora? Decir, bueno, ¿cómo podría ser Montevideo en este caso si tuviera que tomar una ciudad como referente? Bueno, esa es una construcción colectiva, digamos, de cuáles son los referentes. En lo personal, me parece que hay una tendencia a mirar excesivamente muchas realidades que, como las españolas, que me parece que no sé si son las más adecuables. Me parece que ha habido, en América Latina, hay diferencias muy buenas, fundamentalmente en Colombia. Me parece que ahí sí, por asumir algunos de estos temas, como en Medellín, que estamos comentando. En lo personal, creo que algunas imágenes, incluso hemos estado estudiándolas, visitándolas de ciudades asiáticas, nos parecen más atractivas, nos interpelan más. En algunas ciudades de Vietnam, que decimos, aprender a poder compatibilizar usos distintos y sin tanta, digamos, moralidad de que no se puede, que no puede haber tal uso comercial en tal lado, tal otro, la mezcla de usos. Eso le da esa dinámica que a momentos, hasta quizás Buenos Aires tenga más que Montevideo en ese sentido, en esas dinámicas. Buenos Aires es capital federal. Y me parece que algunas ciudades asiáticas dan claves. Y tercero, quizás algunas estrategias, efectivamente, de ciudades, ahí sí, de Smart City, más inteligentes, puede ser Singapur, por ejemplo, que sigue siendo como referencia para muchos temas. Y en ese sentido, me parece que sí, que hay como una diversidad de referencias. Pero bueno, forma parte también de la construcción legítima que haga la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, enseguida hablemos. Vamos a la pausa.